El fiscal de Simán Balbano se encuentra emocionado. ¡A ver chicos! ¡Único Rima! ¡Único favor! ¡Único Rima! ¡Único favor! ¡Único! Ahí están los alcaldes. ¡A ver chicos! 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 ¡Ahí están los alcaldes de Simán Balbano! Por su caso está ya recorriendo con el señor Benz. ¡Vamos Simón! 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 ¡ por si acaso mañana no hay atención en la alcaldía un aplauso para el alcalde Simón para el elegidor de la industria y Charrino